Mañanita es para ti Yo te traigo en este día Porque hoy es el día más grande de tu vida y de la mía Es el día en que nuestras almas se alborotan de alegría Mañanita es para ti en la fecha más querida No hace falta que te diga lo que tú eres en mi vida Tú ya sabes que toditos te adoramos sin medida Yo quisiera que los mares te vinieran a arrullar Y quisiera que las aves te brindaran su cantar Y que el día en que tú naciste se haga fiesta nacional En ese día de tu cumpleaños y tu santo te deseo Con dicha fervor Que tengas mucho dinero, cariño y amor Mañanita para ti Sea de noche o de mañana Tú mereces mil abrazos, tu grandeza lo reclama Tú mereces un bailazo para toda la semana Yo quisiera que los mares te vinieran a arrullar Y quisiera que las aves te brindaran su cantar Y que el día en que tú naciste se haga fiesta nacional Ánimo amorcito